Amo ahí, Amo ahí, tierra linda y bella, te sueño una estrella que alumbra en la oscuridad. Amo ahí, Amo ahí, tierra linda y bella, te sueño una estrella que alumbra en la oscuridad. Tu bahía tan quieta y serena, revela toda tu belleza, tus lotes, tus playas, tus cerros, culminan en mi pensamiento. Tu gente de tec marinera, es noble, afable y sincera. Amo ahí, Amo ahí, tierra linda y bella, te sueño una estrella que alumbra en la oscuridad. Amo ahí, Amo ahí, tierra linda y bella, te sueño una estrella que alumbra en la oscuridad. Tu bahía tan quieta y serena, revela toda tu belleza, tus lotes, tus playas, sus cerros, culminan en mi pensamiento. Gente de tec marinera, es noble, afable y sincera. Amo ahí, Amo.